¿Se ve bien mi pantalla, por ejemplo? Bien, buenísimo. Bueno. Creo que me habían pedido la electrólisis del primer parcial, ¿puede ser? ¿O no? A ver. ¿O esta electrólisis? No sé qué me había pedido, una electrólisis. ¿Del parcial o del RECU? ¿O ambas? Yo te iba a preguntar si tenías algún ejercicio con calorimetría que no he visto tanto, pero no encontré. No, es que calorimetría, así como tal, el punto C, ¿verdad? No toman, así. Tipo calor sensible, calor latente, ¿no? Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Eso creo que me pidieron uno de acá. A ver, ya les digo. Me pidieron, ahí está. Me pidieron acá, en este, en el vapor de la caldera. Ah, este está bueno. Este sí me pidieron. Después me pidieron este, ¿sí? También el del RECU. Y me pidieron una electrólisis, pero no me acuerdo si del, esta. ¿Sí? Me imagino que es la de, la del primer RECU, la de la vez pasada, entonces. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguien me habló al chat? Hay una de que le metió el resultado en el campus. Bien. Bueno. Yo no estoy viendo la hoja, el chat, ¿sí? Así que si me quieren, si alguien habla por el chat, por favor, que alguien me lo diga, ¿sí? Porque yo no veo el chat desde acá. ¿Bien? ¿Hasta qué hora nos quedamos? Ahí preguntaron en el grupo. Yo planeo esto tres horas, más menos, hasta que tengan resueltos todas las dudas que tengamos, ¿sí? Podemos hacer un ejercicio de cada uno, de cada tema. ¿Bien? Benísimo. Están muy mudos, chicos. Tienen que hablar, ¿eh? Dale, me gusta un ejercicio de cada tema. Un ejercicio de cada tema, sí, para, a ver, para pasar por todo, ¿sí? Para que mañana no nos agarren con un tema flojo. Yo hoy tuve un repaso con profesores de la cátedra y dijeron que van a tomar probablemente pilas, ya que fueron los otros dos electrólisis. Igual no, no seguro nada, pero bueno, nada, si quieren practicar más pilas. Sí, no, yo también pensé en una pila, porque ya, tomaron una cosa, una electrolisis a cosa. Tomaron una electrolisis fundida, deberían tomar sí o sí, una pila, si no, de vuelta, van a repetir alguna de las dos. ¿Bien? Bueno, por eso sí hay unas pilas. Creo yo que convendría más. Bueno, buenísimo. Bien, dice, en una cuba electrolítica con electrodos inerte se realiza una electrolisis de una solución a cosa de cloruro de magnesio, circulando una corriente media de 3 kilo amperes durante dos horas. Bien. Escriba las reacciones catódicas, anódicas y global del proceso. Bien. Bueno, primer punto. Es una electrolisis de una solución a cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía con una electrolisis de una solución a cosa? ¿Quién entra a jugar un papel ahí importante? Sin miedo, ¿no? Me tienen que responder. Bueno, el agua, ¿sí? En una sal fundida, yo no voy a tener en cuenta si el agua se puede reducir o si el agua se puede oxidar, ¿sí? Pero en una solución a cosa, sí, el agua entra a jugar un papel importante. ¿Bien? Y otra cosa, no se guían tanto por los potenciales de reducción y oxidación, porque vi que casi todos me preguntan lo mismo, ¿sí? No, yo miro los potenciales y pienso que el más grande se tiene que reducir. Si yo miro los tres, debería reducirse el cloro, ¿no? Y no es así, ¿sí? En el cátodo se va a reducir el agua. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta las reglas de la electrolisis, tanto de oxidación como de reducción, ¿sí? Bien. Entonces, acá en el PDF explica bastante bien lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces me dicen, si el catión, como es una solución a cosa, ¿sí? Me tengo que fijar en, para el cátodo, me tengo que fijar en el catión de lo que, de la solución, de lo que yo disolví. ¿Sí? Dicen, si el catión proviene de un metal del grupo 1, grupo 2 o del aluminio, se reduce el agua. Bueno, liberando hidrógeno y aumenta la basicidad de la zona porque me queda un grupo oxidrilo. ¿Sí? Entonces, tengo esta opción o tengo otra opción que dicen, si el catión proviene de otro metal, este se reduce en el cátodo. Bien. Quiero que me digan, ¿cationes del grupo 1 o el grupo 2? Sodio. Ya. Sodio. Potasio. Epa. O litio. Y del grupo 2, está el magnesio, está el calcio y está el veridio. ¿Sí? Entonces, si les toca a alguno de estos 6 cationes, el agua es quien se va a reducir. ¿Sí? Es por regla de la electrólisis. ¿Sí? Si el catión proviene del grupo 1, grupo 2 o el aluminio, se reduce el agua y no hay vuelta que darle. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el punto acá. Por ejemplo, otro catión que no sea ni... Si el catión dice, si el catión proviene de otro metal, se reduce este en el cátodo. Por ejemplo, un catión que pueda reducirse frente al agua en una electrólisis acuosa, ¿cuál puede ser? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que ir a la tabla periódica, ¿sí? Estos 6 son los que yo nombré acá. ¿Sí? Y del grupo 3 al grupo 12, son los llamados metales de transición. ¿Sí? Entonces, recordemos esto. Si es alguno de estos 6, grupo 1 o grupo 2, se reduce el agua. Y si es alguno del grupo 3 al grupo 12, se reduce este metal. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tenía, no sé, sulfato de cobre, el cobre se iba a reducir antes que el agua. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Entonces acá ponemos cátodo, polaridad negativa, reducción. Y tenemos que el agua se reduce. El agua ya tiene su reacción de reducción. ¿Sí? Que es dos moléculas de agua, más dos electrones, me dan hidrógeno gaseoso. Y un grupo oxidrilo. Agoso. Bien. Ahora voy al ánodo. ¿Sí? Vuelvo a mirar las reglas de la oxidación. ¿Sí? Y vamos al ánodo. Bueno, acá sucede que tengo que fijarme si el ánodo es atacable o inatacable. ¿Sí? Bien. A mí en la consigna me están diciendo que es atacable. Inatacable, disculpe. Inatacable. Entonces tengo dos opciones si es inatacable. ¿Sí? Bien. Si es, si el anión de lo que yo puse en la solución es oxigenado, como un sulfato, nitrato, fofato, cromato, no sé, muchos, hay muchos aniones así, oxigenados. Dice, se oxida el agua, liberando oxígeno gaseoso, y aumenta la acidez de la zona anódica. Bien. O, la otra opción que puede haber es, si el anión es más fácilmente oxidable que el agua, como cloro, bromo o iodo, se va a oxidar este anión. Cloro, bromo o iodo. Alguno de estos tres. ¿Sí? Entonces, acá qué sucedía. Tengo cloruro de magnesio. ¿Sí? Entonces, mi anión es el cloro. Y mi anión, cloro, es una excepción debido a un sobrepotencial, ¿sí? Y se va a reducir el cloro. Eh, se va a oxidar el cloro. Bien. En el ánodo. ¿Profe, eso hay que justificarlo o solamente lo podemos poner? Eh, lo tenés que poner diciendo que el cloro se oxida debido a un sobrepotencial frente al agua. Esto. Ok. Ok, bien. Bien. Como, puede ser cloro o bromo o iodo. Cualquiera de esas tres. ¿Sí? Y en el anterior, escribí, para la reducción, escribí que el magnesio pertenece al grupo 2. Entonces, si es grupo 1 o grupo 2 o aluminio, se reduce el agua. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, acá. El cloro se oxida. ¿Cómo es la oxidación de cloro? Eh, pierde electrones. Entonces, yo tengo de mi molécula dos aniones cloruro, ¿sí? Acosos. Y pasan a estado gaseoso, ¿sí? Más dos electrones. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Buenísimo. Bien. Pero, fíjense que me piden. La anódica, la católica y la global del proceso. ¿Qué sería la global del proceso? ¿A quién tengo que incluir? Al magnesio, ¿no? Al magnesio, exacto. El magnesio quedó como una especie expectando. Y si quedó como una especie expectando, lo tengo que agregar porque me pidieron la global, ¿sí? No me pidieron la iónica neta de lo que sucede. También fíjense en el léxico de lo que les piden. ¿Sí? Entonces, voy a tener 2H2O en estado líquido, más 2 cloruro acuoso. Y acá, bueno, acá yo sumé ambas en mis reacciones. Ahora lo que tengo que hacer es sumar quién quedó expectando, que es el magnesio. ¿Sí? El magnesio no le pasó nada. Quedó de magnesio más 2 acuoso a magnesio más 2 acuoso. Es más, fíjense acá. Dicen que los oxidrilos que se liberan y los cationes del grupo 1 o grupo 2 pueden formar un oxidrilo y la mayoría precipitan de acuerdo a su solubilidad. Es más, creo que uno de los puntos le dicen a ustedes, ¿qué masa de hidróxido de sodio se habrá formado en la cuba en ese tiempo? ¿Se ve esto? Porque el magnesio pasa de estar con el cloruro a estar con el grupo oxidrilo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, la global de todo este proceso será 2H2O más cloruro de magnesio acuoso, que me da hidrógeno 2 más hidróxido de magnesio. Y fíjense esto, el magnesio tiene carga más 2 y yo justo tengo 2 oxidrilos, ¿sí? Más cloruro 2 gaseoso. ¿Se entendió esto? Y esto es la global. Esto que está acá arriba no era la global, esto era la iónica neta. Neta, ¿sí? Pero era la iónica neta, porque estoy solamente escribiendo las especies que interactuaron en mi proceso, y esta es la global. Bien. Profe, ¿cómo se escuchó? Sí, se escuchó partido eso. ¿Cómo se llama el pdf donde sacaste la información? Está en la inscripción del grupo de química. La parte que dice teórica química, donde dice electroquímica 4, electrólisis. Gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Buenísimo. Entendieron todo. Realizar un esquema completo, bueno, de todo el dispositivo, con todos los detalles que me pidan. Bien. Bueno, vamos a hacerlo acá arriba. Ahí sé que el táctil del mouse hoy está. Mucho miedo. Bien. Como es un electrólisis, ¿qué tengo en un electrólisis? Una única cuba, ¿no? Bien. Voy a poner los electrodos. Electrodos inertes. ¿Sí? Y acá está el ánodo, siempre a la izquierda, polaridad positiva, cátodo, polaridad negativa. Bien. Bien. Los conecto mediante una batería. ¿Sí? Bien. Ahí y ahí. Bueno. ¿Los electrones de dónde a dónde circulan? Bueno, ya indiqué. Pero, recuerden, los electrones siempre de ánodo a cátodo. ¿Sí? Y la batería, el positivo de la batería apunta para el ánodo y el negativo para el cátodo. ¿Sí? Bien. Y ahora hago la solución. Ahí. Acá, ¿qué sucede en el ánodo? Tengo la reacción del cloro. ¿Sí? Yo tengo que dos cloros, dos cloruros, dos anímenes cloruros, vienen acá, transfieren a este electrodo, dos electrones, le dicen, toma, llévatelos, no los quiero, y empieza a burbujear este gas. El cloro, dos. Bien. ¿Y acá qué sucede? El agua se reduce. Acá no es necesario poner la molécula de agua, ¿sí? Porque estamos en una solución acuosa. Lo único que tienen que poner es el hidrógeno que está burbujeando, que está saliendo burbujeando. ¿Sí? Y lo que sí tienen que indicar es que esto libera oxidrilos. ¿Bien? Por acá, pongo hidrógeno 2. ¿Sí? Y esto me libera oxidrilos. Bien. ¿Y quién me falta acá? El magnesio que no... El magnesio que está ahí, que queda ahí mirándole a los dos. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, y esto era mi esquema. ¿Sí? Quieren, dicen que esto es una batería. ¿Sí? Mirá, nada más que esto. Ah, los electrodos. Son inertes. Entonces, los tengo que nombrar. Por ejemplo, puedo decir que son de grafito. ¿Sí? Si les dicen inerte, nombren el material. ¿Sí? Bien. Ahí está completo. Ahora sí. Perfecto. Bien. Punto C. ¿Cuántos moles de gas producto de la oxidación se obtienen? Porque justamente acá voy a tener dos gases. El hidrógeno y el cloro. Pero me piden de la oxidación, entonces me están pidiendo el del cloro. ¿Sí? Dice, ¿cuántos moles de gas se obtienen? Bien. ¿Eso de dónde puedo sacar? ¿Cuántos moles de gas generé? De la ecuación de Q, ¿no? De la ecuación de Q, perfecto. Bien. Acá, punto interesante, chicos. Escriban esto en la hoja. En ningún momento acá hablan de un rendimiento. ¿Se ve esto? Porque siempre que vamos a hacer ejercicios de obtención de productos, ¿sí? El rendimiento de la reacción está implicado. Acá, como no me hablan de eso, es que ustedes escriban. Asumo rendimiento 100% porque no hacen ninguna mención. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, pero ¿qué cambiaría ahí? O sea, si ponerle que el rendimiento, no sé, es 80%, ¿qué cambia la I? Claro. El rendimiento. O sea, la I es. I teórica sobre I real por 100%. Claro, pero yo pregunto la I de la ecuación de Q también. Sí. Tendrías que usar la I teórica. Acá lo que sucede es que la I teórica, vamos a decir que coincide con la I real. Sí, porque en ningún momento me hablaron de una pérdida. Entonces, ambas son iguales, ¿sí? Y ahí se puede decir que la I teórica, como es igual a la I real, bueno, puede decir que es una I genérica y este es igual a Q sobre T. ¿Se ve? O sea, rendimiento 100%. Bien. Bueno. Medieron la corriente, ¿sí? La intensidad de la corriente es 3 kiloamperes durante 2 horas. Y medieron, bueno, hay tiempo. ¿Sí? Entonces, ya tengo todo para calcular cuál es la carga que circuló durante ese tiempo. Y con la carga, Q, también tiene una ecuación. Q, a la vez, es el número de moles que circularon por la constante de Faraday. ¿Sí? Una vez que yo pueda despejar Q de acá, voy a igualar Q a esta ecuación. Y con los moles de lección... Sí. Consulta. O sea, I teórica es igual a I real, ¿en qué situaciones? Porque acá no me hablaron de ningún rendimiento. Ah, ok. Ok, ok. ¿Sí? Genial. Gracias. Claro. Como acá no mencionaron nada de rendimiento, voy a asumir que es un rendimiento del 100%. ¿Sí? Claro. Sería el I teórico, digamos. Claro. Ok. Genial. Perfecto. ¿Sí? Bien. Con la Q voy a despejar el número de moles de electrones que circularon. Y por estequiometría sacaré cuántos moles de cloro se generaron. ¿Se ve? Bien. Bueno. I es igual a Q sobre T. I ya me lo dijeron. Tres kiloamperes. Y T me dijeron que es dos horas. ¿Bien? Pero tengo que convertirlo en una unidad. Q es amper por segundo. Entonces, tres kiloamperes son 3.000 amperes. Bien. Y el tiempo, dos horas. Pero tengo que convertirlo a segundos. Segundos. 7.200. Esto es igual a Q. ¿Quién me ayuda con la cuenta? Un montón. Puede ser 21,6. Por 10 a la sexta amper por segundo me da Q. Y es, bueno, bien. ¿Sí? Acá conviene que ustedes usen notación científica, chicos. ¿Sí? Porque si no, vamos a escribir montones de ceros. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a decir, esto es igual a 21,6 por 10 a la sexta coulomb. Bueno. Y esto es el número de moles de electrones sobre la constante de Faraday. Y acá creo que le dieron distinta, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a 96.500. Bueno, le dieron 96.486. Fueron más finos, ¿sí? Pero si no se la acuerdan, si no se la dan, 96.500 y ya está. ¿Bien? Y, bueno, acá siempre se pone, en realidad, es Coulomb sobre mol de electrones. 26.486 Coulomb sobre mol de electrones. En realidad, ahí estaba mal escrita la monedad, ¿sí? Siempre es por mol de electrones. Bien. Bueno, ¿alguien que me haga esto? ¿Podrías alejar un poco, Meli, que no? Ah, sí. Entonces, 223 con 87, creo. 486. ¿Cómo? 223 con 87. 87. Perfecto. Moles. Bien. Entonces, esto es lo que circularon de electrones. Por ejemplo, si no era un rendimiento al 100%, yo tenía que ajustar ese dato. ¿Se ve por qué, chicos? Sí, sí. Bueno, el que me dijo no. Bien. Esto yo lo calculé con la corriente real. La corriente que yo enchufé. ¿Se ve? No sé, ¿pregunto? Bien. Pero yo sé que mi capa, o sea, yo le enchufo una capacidad de 3.000, pero yo sé que esto tiene pérdidas. Y, bueno, si había un rendimiento menor al 100%, ¿sí? En realidad no iban a circular esta cantidad de electrones. ¿Se ve? Iba a circular un poquito menos. ¿Se entiende? Ahí había que tener en cuenta el rendimiento, ¿sí? Y me lo mencionaban. Pero como no me lo mencionaron, ya te le digo, asumimos rendimiento 100%. Escriban esto. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Se entendió ahora? Entonces, el i sería distinto. Claro. O sea, ustedes podrían sacar la carga, sacan la carga, con la carga sacan esto, y ponele que es un rendimiento del 80%. Ponele. Entonces dicen, bueno, de este total, solo el 80% circuló. ¿Se ve? Y ahí, con ese nuevo dato, saco los moles de cloro que produje. ¿Se entiende? Sí, igualás las dos ecuaciones y despejás el número de electrones. Sí, despejo el número de electrones. A ver, pongámosle, me dicen que el rendimiento fue 80%, chicos. Me dicen. Rendimiento igual a 80. Saqué este numerito y se dieron cuenta que hasta acá yo no tuve en cuenta el rendimiento. Desde acá hasta acá no tuve en cuenta. ¿Sí? Bien. Esta sería la cantidad de moles de electrones que circularon si todo hubiese funcionado bien. Si todo funcionaba al 100%. Pero si me hubiesen dicho, hay un rendimiento del 80%, yo a este numerito que saqué, que es el 100%, le multiplicó por 0.8. Me da 179, puede ser. ¿Y eso pasaría a ser el irreal, digamos, o...? Ese pasaría, irreal es lo que vos aplicás siempre a la corriente. Ah, es la corriente. Ok. ¿Sí? Bien. La irreal es lo que vos aplicás al sistema. Internamente, si esa I no funciona al 100%, es ese rendimiento que está afectando. ¿Se ve? Ponele. Yo digo, bueno, hubiese habido 80% de rendimiento y me da que es 170,1. Y ahora yo con esto saco la estequiometría de los cloros generados. ¿Se ve la diferencia? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Yo este tendría que utilizar para hacer la relación con los cloros y no este, si hubiera un rendimiento menor al 100%, ¿sí? No sé si lo dejo escrito o no. Digan ustedes. No, está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Lo borro? Perfecto. Buenísimo. Sí, por las dudas, ¿sí? De que mañana aparezca un rendimiento, pero no creo. Vamos a rogar que haya una pila. Bien. Bueno, estos son los moles que circularon. ¿Cómo es la relación estequiométrica? 2 a 1, ¿no? 2 moles de electrones me dan 1 mol de cloro. Entonces, bueno, digo que 2 moles de electrones me dan 1 de cloro 2, gracias. Bueno, 223,87, la mitad, ¿no? X. 223.87, la mitad, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Cerró el rendimiento? Uf, que lío gigante. Bien, buenísimo. Bueno, y ahora creo que el último ítem era, ¿qué masa de hidróxido de sodio de magnesio se habrá formado en la cuba electronítica en ese tiempo? Bien. Punto D. Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Me preguntan la masa de hidróxido de sodio, de hidróxido de magnesio, perdón, de hidróxido de magnesio. ¿Y cómo es la relación? Si yo ya sé, por ejemplo, yo ya obtuve, yo ya sé cuánto obtuve de este producto, puedo hacer una relación, ¿no? ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, si obtuve uno de cloro, también obtuve uno de hidróxido de magnesio. ¿Se ve? Bien, entonces, este punto no era más que decir, se obtuvieron, por la relación estequiométrica, obtuvieron 111,94 moles de hidróxido de magnesio. Bueno, pero creo que me piden la masa, ¿no? Bueno, ¿y la masa cómo se saca? Haciendo la masa. Sí, te pido la masa. Claro, haciendo la masa. ¿Un mol de hidróxido de magnesio cuánto me da? ¿Cuánto pesa? Ya no. Me dieron los datos, ¿no? Sí, magnesio 24.3, más 2 por 1, más 2 por 16. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, sí. 58,3 gramos. Bien, y bueno, sacamos esta relación. 111,94 moles de hidróxido de magnesio. X. 111,94 moles de hidróxido de magnesio. Un montón. Perdón, 6,000 y algo. 6,526,10 gramos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y ahí terminaba el ejercicio. Ejercicio bastante sencillo. O sea, el único punto que creo que era difícil de este ejercicio era el punto A. Porque una vez que sabíamos el punto A, deslozábamos todo, ¿no? ¿No? ¿Se ve? Mary, ¿no sería negativo el ano? Es positivo. Las polaridades de una electrólisis son invertidas a la de la pila. ¿Sí? ¿Sí? Acá, en el PDF. ¿Sí? Ano positivo, cátodo negativo. Bien, buenísimo. ¿Alguna duda? Bueno, está todo claro. Está todo claro. Buenísimo. Bueno, mañana sépanse las reglas de la reducción y de la oxidación para una electrólisis. Es lo mismo que vieron cuando daban análisis, la regla de la derivación. Bueno, esto es lo mismo. La regla de la electrólisis. ¿Sí? ¿Sí? No. Acá, las reglas estas de si es grupo 1 o grupo 2. Sí, ya sé, pero esta es más difícil. ¿Qué es lo más difíciles? Es como decir, la regla de análisis, bueno, la regla de química. Pónganle un poco de humor, no sé. ¿Sí? Bueno, no sé. Bien. Para que no sea tan difícil estudiar, chicos. Bien. Después, a ver, ¿qué me pidieron? Total, no me hagan caso que yo le puse agua a una... ¿Qué le había puesto yo? Una sal fundida. Una sal fundida y vos le hiciste agua. Le puse agua. Sí, Gabriel no estaba viendo la calicina. Bien. Acá, este, el picante este, me pidieron también. No sé si está Luna acá, porque ella me dijo que iba a llegar un poquito más tarde. Sí, sí, acá estoy. ¿Estás? Ah, porque vos me pediste este, ¿no? Sí, sí, sí. Una luna, tanto tiempo. Guau. Bien. Teniendo en cuenta, me dan una tabla, todos estos datos, combinen las reacciones de formación y o combustión de los compuestos, dado de tal manera de obtener la reacción de formación del agua. Bien. ¿Cómo se hacía la reacción de formación del agua? Así, sin hacer la IDGs, mentalmente, ¿ustedes cómo harían? Protón de hidrógeno más oxidrilo, igual a H2O. No. De formación del agua es H, hidrógeno gaseoso, más un medio de oxígeno, dos, gaseoso, me da una molécula de agua líquida. Bueno, esto está en el PDF de la teórica del modo química, acá. No sé quién me preguntó, sí, yo también hubiese puesto lo mismo que vos, pero la formación del agua está acá. A ver, en una ecuación de esto. Acá. Esto era lo que tenía que llegar a ustedes, chicos. ¿Sí? Esto. Tiene un calpío de combustión en el agua. ¿Sí? No, no es una combustión, es la combustión del hidrógeno que me da formación del agua. Ah, bien. Y bueno, y acá, para el punto 2, queda que el delta H, la reacción del hidrógeno, o sea, la combustión del hidrógeno, queda igualada al delta H, la formación del agua, que es el punto B. ¿Se entiende? Bueno. A ver, hay que llegar a esto. Perdona la chica que me dijo emocionada, sorry. Era esta ecuación. No, no, está bien, es del otro tema. Es de equilibrio base. Claro, de equilibrio, sí, sí. Sí, había que llegar a esta expresión con ley de Hess. Ley de Hess haciendo una maraña de cosas entre todos estos compuestos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que obtener? Por ejemplo, tengo que obtener en productos algo con agua y en reactivos, algo que tenga hidrógeno y algo que tenga oxígeno. Bien, por ejemplo, un buen paso era empezar con la combustión del benceno. ¿Sí? El primero que me da C6, H6, líquido, más. O2 gaseoso me da dióxido de carbono. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? No te pregunté. Tengo trabajando hasta las 11 de hoy, ¿vo está bien? Tengo un poco medio pesada la voz, pero voy bien. Bien, carbonos. Primero se balancean carbonos. 6 carbonos. Después hidrógenos, 6 hidrógenos. Acá pongo un 3. Y por último los oxígenos. 6 y 2, 12, 12 y 3, 9, 15, ¿no? 15 medios. ¿Puede ser que alguien verifique? Sí, sí. Perfecto. Bien. Acá ya obtuve que está el hidrógeno de este lado. ¿Se ve? Bueno, ¿y quién se tiene que ir? Se tiene que ir este. Y se tiene que ir este, ¿no? Y tiene que aparecer el hidrógeno gaseoso. ¿Bien? Bueno. Acá, el dióxido de carbono, ¿cómo se forma? El dióxido de carbono se forma con nuestro amigo grafito, carbono, más O2, y me da dióxido de carbono. Bueno, esto también está en este PDF, no sé por dónde anda, la de grafito. Anda por acá, también. ¿Sí? Había que mirarse este PDF, prácticamente, acá. ¿Dónde? Sí, anda por acá. No me acuerdo dónde, pero... Bueno. Este dióxido de carbono se forma con grafito en estado sólido y oxígeno gaseoso. Bien, y como yo quiero que se vayan estos seis carbonos, pongo acá seis, ¿sí? Y acá seis. No, lo tenía que poner al revés, qué boluda. Porque tengo que dar vuelta para que se tachen. Qué boluda. Acá, ahí está. La monetización me lo hizo. ¿Cómo? La monetización, Melisa. Sorry, sorry. Seis dióxido de carbono se forman a través de seis grafitos más seis O2. Entonces, este sí va con este. Sí, vamos a hacer con colorcito. Este se va con este. Bien. Y ahora el carbono... Yo ahora me está molestando a este carbono, ¿no? Como metí un carbono, tengo que sacar el carbono. Y también me está molestando a quién. El benzeno, ¿no? Se tiene que ir. ¿Sí? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo formarían carbono el benzeno? ¿A partir de quién? Seis carbonos y seis hidrógenos. Perfecto. Bien. Entonces, este se tiene que ir acá. Seis carbonos más seis H... No, tres me quedaría, ¿no? Loli. Estaba gaseoso. Sí. La última que escribiste no sería de combustión, ¿o no? Porque no tiene... El oxígeno no tendría que estar del otro lado si es de combustión. No, lo di vuelta. La combustión del... Ustedes pueden dar vuelta al eje. Lo que decía es que se podía dar vuelta. Gracias. ¿Sí? Bien. Seis carbonos más... Porque tiene que aparecer también... De este lado tenía que aparecer las moléculas de hidrógeno gaseoso. Entonces, seis de carbono más tres hidrógenos gaseosos me dan... C6... H6 líquido. Bueno, y ahí tachaban este con este. Y voy a poner con otro color. Tachaban este con este. ¿Se ve esto, chicos? Bueno, y ahora sí suman todo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me queda de este lado? Entre estas tres ecuaciones. Me queda 15 medios y le voy a pasar restando estos seis. ¿Sí? Entonces, 15 medios menos 6. A ver, Gabriel, tienes un tapo con las fracciones. ¿Chistos son? ¿Tres medios? ¿Me queda tres medios de oxígeno? ¿Sí? Más... Tres de H2. Bien. Entonces... ¿Me está formando tres moléculas de agua? Bueno, y esto, si lo dividen todo por tres, le da la ecuación a la que tenían que llegar. O sea, esto es a la que tenían que llegar ustedes. Y si multiplican todo por un tercio, ¿sí? Llegaban a la ecuación de arriba. ¿Se entendió? Había que tener muy en cuenta que, primer punto, las ecuaciones... Por ejemplo, esta es una combustión, como me preguntó el chico. No sé quién me preguntó. Pero las combustiones se pueden escribir al revés también. ¿Sí? Y había que también saberse que un compuesto así, carbono-hidrógeno, se forma a partir... Bueno, justamente de carbono-hidrógeno, nada más. ¿Y si no de vuelta pasaron con la entalpía? Viste, nos da como... Claro, la entalpía cambia el signo. Si es negativa, pasa a ser positiva. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Pasó de líquido a gas y delta H positivo. ¿Sí? Sí, acá también. Sí. Había que haberse leído este PDF. Diez minutos antes del examen. ¿Sí? De acá van mostrando, ¿sí? Cómo se forman las cosas. Bien. Calcule el calor de formación del agua en condiciones estándar A25. El calor de formación del agua. Bien. Y ahora, como yo le estaba diciendo, el agua, tengo esta reacción. Y H2O líquido. Entonces, si yo quiero armar el delta H de esta reacción total, ¿cómo es? Tengo que hacer delta H de formación de productos menos delta H de formación de reactivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. ¿Y qué sucede acá? Mi delta H de mi reacción. Bueno, voy a poner. Delta H de formación del agua líquida menos mi delta H de formación del hidrógeno y del oxígeno. Pero, ¿qué pasa con ellos dos? ¿Tienen formación el hidrógeno y el oxígeno? No. Cero. Entonces, ¿qué me quedaba acá? Me queda que mi delta H, mi reacción, o sea, la reacción del hidrógeno, la combustión del hidrógeno, era el delta H de formación del agua. Porque tanto hidrógeno y oxígeno estaban en su estado más estable y su estado más estable al ser... Leandro, ¿podrías cerrar el micrófono, por favor? ¿Las sustancias puras siempre cero? No, puras no. En su estado más estable. Ok, que sería como lo más común, digamos. Exacto, lo más común. Yo voy por el mundo y a 25 grados siempre voy a encontrar oxígeno gaseoso. ¿Sí? Es como una... Piensen como una forma de... La forma más estable de encontrar algo. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, el grafito también, cero. Por ejemplo, una vez, creo que el RECU el año pasado, pusieron una de hidrógeno y había que hacerse que el hidrógeno, que el grafito era cero. No, pero en los pares sería oxígeno, hidrógeno, grafito, ¿alguno más? Nitrógeno, cloro. Con el SN2 también. Clorodos, ¿sí? Cosas que lo que más toman es hidrógeno, oxígeno, grafito, nitrógeno, cloro, ¿sí? Cosas que a 25 grados siempre lo encontramos como gases. Genial, gracias. Bien. Entonces, acá era su delta H de formación o la cero. Entonces, me queda igualado el delta H de mi reacción que igual al delta H de formación del agua. Bien. ¿De dónde puedo obtener la formación del agua de la combustión del benceno? D6, H6 en estado líquido, más 15 medios de O2, me da, ¿cuánto era esto? 6 dióxido de carbono, más 3 de agua. No. Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a armar la delta H de mi reacción. ¿Cómo armo mi delta H de mi reacción? Productos menos reactivos. Y de ahí voy a sacar el delta H de formación del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el benceno me lo dieron. De la formación del benceno. La del dióxido de carbono también me la dieron. ¿Sí? El oxígeno era cero. Entonces, la única incógnita que quedaba acá era el agua. ¿Se ve esto? Bueno, 6 por, alguien me dicta los, 6 por dióxido de carbono. ¿Me pueden dictar algún alma, carita? La forma general es moles por delta H, el producto, ¿no? Sí. Voy a ponerlo acá. Un delta H de una reacción. Yo pongo reacción. Ustedes pueden ponerla combustión. ¿Sí? Porque algunas me preguntan si es lo mismo. Es lo mismo. Yo hablo de reacción porque es un término más general. Las reacciones pueden ser de combustión, de desplazamiento, una reacción redox. ¿Sí? Bien. Nada. Es delta H de una reacción sumatoria de N por delta H de formación de productos menos sumatoria de N por delta H de formación de reactivos. Había que plantear esto para acá. Y bueno, mis reactivos acá y acá eran cero, pero acá no van a ser cero. Lo único que es cero es el hidrógeno, el oxígeno. ¿Sí? Bien. ¿Alguna alma caritativa que me quiera dictar? ¿La deformación del dióxido de carbono? Menos 393,4. Perfecto. KJ sobre mol. Más. Mi incógnita. Tres por delta H de formación del agua. Quiero paréntesis. Menos 1 por delta H de formación del benceno. 48,95. KJ sobre mol. Positivo, ¿eh? ¿Positivo? Ah, bueno. Sí. Yo siempre, viste que son negativos. No me doy. Tengo una pregunta, Meli. Dice que cuando uno hace, va sumando las ecuaciones, cada una tiene su entalpía de reacción. Como estás haciendo acá, que estás sacando la entalpía para después usar de vuelta la ley de Hess que antes solo la planteaste con la ecuación, ¿no? Sí. Lo que yo no sé. Es información de los comportamientos. No computación. Ah, pero cuando no está balanceada, digamos. Porque acá vos tenías de un lado 15 medios de oxígeno y del otro 6 oxígeno. Entonces, a veces también puede pasar que no esté balanceada, ¿o no? No, siempre tiene que estar balanceada una ecuación. Acá, tengo 15 medios por 2. Claro, pero ahora sumás y cancelás un lado con el otro, digo. Te tiene que dar lo mismo en reactivos que en productos. O sea, la cantidad de elementos. Acá 15 medios multiplicado por un 2 es 15. Y acá 6 por 2, 12. Y 3 por 1, 3. O sea, 12 más 3, 15. No, pero vos tenías 6 oxígeno en la combustión del dióxido de carbono. En la combustión del carbono. ¿Acá? Sí. Sí, ahí. Porque yo quería quitar acá 6 dióxido de carbono. Pero vos, yo tengo 6 por 2, 12. Entonces dije, bueno, 6 moléculas de dióxido de carbono se forman con 6 de... De grafito y 6 de O2 gaseoso. ¿Se ve? Igual esto no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Esto es una expresión de ahora de la formación del agua. ¿Se ve? Bueno, después, si no, más adelante te pregunto. Ok. Y bueno, y acá queda todo multiplicado por 3. Pero como les dije, esto no es otra cosa que un múltiplo de lo de arriba. ¿Se ve eso? Bien. ¿Alguien despejó esto? ¿Algún curioso? Porque acá mi delta H, mi reacción, ¿cuánto es? Lo que me dijeron acá. La combustión estándar de el benceno. Menos 3.267,16. ¿Despejó alguien esto? A ver, voy a hacer yo. Menos. ¿Cuánto? Sí. Da más justo lo del agua. Menos 2.85 con 94. Delta H de formación del H2O. ¿Cuánto? Menos 2.85 con 94. Quiloyun por mano. Bien. Perfecto. Bueno. Y el punto C determina si la formación del agua es o no es una reacción espontánea a 20. y 5. ¿Quién me dirigía a la espontaneidad? ¿Se acuerdan? ¿O quién determinaba la espontaneidad? La energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs. Gibbs. Perfecto. Que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Bien. Ya tengo delta H porque lo acabé de sacar. ¿Sí? Acá queda que el delta H de formación del agua es igual al delta H de la reacción de la combustión de hidrógeno. ¿Se ve eso, chicos? Bien. Y delta S, ¿cómo lo sacó? Con la entropía. ¿Sí? Me dieron todos los valores porque me dicen si la formación del agua, o sea, tengo que volver a utilizar esta ecuación. Hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. ¿Bien? Bueno. Delta S, ¿cómo se obtiene? Lo mismo que delta H. Sumatoria de N por la formación de productos menos sumatoria de N de la formación de entropía de reactivos. ¿Sí? Buenísimo. Y tengo que mirar la formación del agua, o sea, tengo que mirar la del agua líquida menos la del hidrógeno y la del oxígeno. ¿Alguien me quiere dictar? Bueno, nadie. A ver, bueno. Entonces, uno por formación del agua, formación no, entropía del agua. 70,08. Y fíjense que es en joules sobre mol kelvin, no kilojoules, joules. Menos uno por. Perdón, Meli estaba intentando de prender el micrófono para dictarte y no podía. El del oxígeno es 3 medios por 205,02. Sí, podés poner, yo estoy haciendo. Ah, un medio, perdón, un medio, un medio, perdón, está habiendo mal la ecuación. Sí. Y el de hidrógeno, 205,02. Joule sobre mol kelvin. Sí, y el del hidrógeno es 130,56. 130,56 Joule sobre mol kelvin. Perfecto. Bueno, ¿alguien hizo la cuenta? ¿Qué signo me debería dar en delta S? Pregunta para ustedes. Pregunta para los que tienen que rendir mañana. Sin hacer la cuenta, yo sé que delta S me tiene que dar negativo. ¿Por qué? No soy bruja, ni adivino. ¿Por qué? ¿Qué me día delta S? ¿Por qué me día la entropía? ¿De acuerdo? El desorden. El desorden. Acá, la formación del agua, ¿tendió al desorden? No. No. Perfecto. Yo tenía moles gaseosos y ahora tengo moles, no tengo moles gaseosos directamente, tengo moles en estado líquido. Entonces, esta reacción no tendió al desorden, es más, se ordenó, ¿sí? Se ordenó bastante, pasó de gas a líquido. ¿Bien? Entonces, mi delta S, esto es como una corroboración que tienen que hacer ustedes. Mi delta S me tiene que dar algo, o sea, un valor negativo. Porque tengo menos moles, o mejor dicho, no tengo moles gaseosos en el final y sí tengo moles gaseosos al inicio. Y el grado de más desorden era el estado gaseoso. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Bueno, ¿cuánto dio delta S? Vamos a los bifes. 162,99. Bueno, 163. Bien, bueno, y delta H, nada. O sea, delta G es otra cosa que, bueno, pongo toda la, todo lo, delta H menos T por delta S a 25 grados. Bien, y acá algo importante. Yo sé que delta S y delta H les dan sobre mol. Cuando hagan gifs, no los pongan sobre mol. O, mejor dicho, pónganlo por un uno imaginario que es mol. Porque ustedes lo que están midiendo es la formación de un mol de agua. ¿Se ve eso? Entonces, tanto delta H como delta S no escriban con J sobre mol o Kilo J sobre mol. ¿Por qué? Porque energía libre de Ips me está indicando el nombre. La unidad es solo una energía. Kilo J o J. No tiene que tener nada más la unidad. ¿Se ve eso? Bien. Entonces, bueno, ¿cuánto me queda? Minos delta H, ¿cuánto era? 2,85,94 Kilo J. ¿Sí? Menos, bueno, la entalpía siempre se mide a 25 grados, ¿sí? O sea, 2,98 Kilo. Por menos, lo que acaba de darme recién, menos 163 joules sobre Kilo. Bueno, y acá Kelvin se va con... No, ¿qué hice acá? Kelvin se tiene que ir con el Kelvin que está acá. Perdón. 2,98 Kilo. Y me queda todo en unidades de energía. Bueno, no todo, pero no están expresadas en la misma... Pero, bueno, menos 2,85,94 Kilo J. Y me dio menos 2,37,36 Kilo J. Yo ya le pasé todo a Kilo J. ¿Sí? En mi calculadora. Bien. ¿Esto cómo se interpreta, chicos? ¿Qué? ¿Es espontáneo? Es espontáneo. Delta G, menor es a cero. Espontáneo. Y si yo les pido un gráfico, ya sé que no me pidieron, pero si les pido un gráfico, ¿ustedes saben hacer el gráfico? ¿De cómo delta G depende de la temperatura? Yo no lo sé. ¿No? Bien. Por ahí, no, ahora se los piden, pero para el final sí o sí los piden. Le piden el gráfico. Por ahí, ahora no les piden tanto, pero vayan acostumbrándose y hagan esto. Bien. Delta G es como una recta. ¿Se acuerdan las rectas del CBC cómo se describían? Bueno, yo puedo decir que delta G es como una I, y esto es una B, la ordenada al origen, y esto es MX. Esto se puede aproximar como esta recta. ¿Sí? O sea, se puede interpretar gráficamente. Bien. Para nosotros, delta G, o sea, la ordenada al origen, es negativa. Entonces, está por debajo, está por acá, pongámosle. Esto es interpretativo, nada más. Delta G no es la ordenada al origen del CBC. Sí, este acá, acá arriba. Ah, sería la ordenada, no la ordenada al origen. Ah, bueno. Donde corta el eje vertical, al eje I. O sea, delta H va a representar esta B, que se acuerdan que cortaba al eje I. ¿Se acuerdan de eso? Bien. ¿Y acá qué sucede? ¿Qué pasó acá? Como delta S tenía signo negativo, me queda menos por menos, que eso me da más. Entonces, me queda con pendiente positiva, esta recta. Así. Entonces, ¿qué significa esto? A temperaturas muy elevadas, esto dejará de ser espontáneo. ¿Se ve? ¿Se interpreta este gráfico? Sí, perfecto. Es más, hasta le pueden, una vez a mí me preguntaron en un parcial, ¿a partir de qué temperatura esto deja de ser espontáneo? ¿Cómo harían eso? Igualar delta G a cero. A cero, porque acá es donde se cruza al eje, entonces voy a decir que todo lo que está de este eje para abajo es espontáneo. Y todo lo que está del eje para arriba es no espontáneo porque delta G empieza a ser mayor a cero. ¿Bien? Bueno, y como dijo el compañero, igualen delta G a cero, ¿sí? Que es esto, acá, este instante. Entonces, si delta G es igual a cero, ¿qué me queda? Que delta H es igual a T por delta S. Y entonces pueden decir que delta H sobre delta S, este. Y ahí sacan esta temperatura, acá. Entonces dicen, a partir de esta temperatura, deja de ser espontáneo. ¿Se ve esto? ¿Se ve esto? Sí. Chán, chán, chán. Hay mucho silencio. Bueno, vamos, terminamos el otro punto. Perfecto. ¿Quieren hacer esta, la de sal fundida, o quieren hacer una pila? Una pila. Una pila. Una pila. Muy bien. Los que no votan. Bien, yo, pregunta para ustedes. ¿Hice alguno así, el año pasado? Porque hay muy pocos de pila. ¿Hice esto? Sí, el cual creo que lo hiciste, les. Uno como siempre hace un punto de golpe, sí. ¿Sabes dónde? Ah, sí. La del verano podemos hacer. Esta se picó. Esta es picante. Me encanta. Cuando la vi otro día, dije, uh, qué buena. Ya parezco Gabriel. ¿Qué le gusta? Que a vos te gusta cuando le dan ejercicios difíciles a los chicos. Y esta pila, el otro día la vi y dije, uh, qué picante. No voy a decir quién soy. Claro, por eso ya parezco vos, ya parezco Gabriel, que dije, uh, qué buena. Porque creo que en la otra de verano no está una pila, o sí. A ver, ¿cuál es la otra de verano? Esta, ¿no? Creo que acá no hay una pila, o sí. No, sí, también. Ah, mira, qué interesante. O quieren hacer esto. El primero que vimos. El primero, bueno, o podemos hacer las dos, Chan. Sí, las dos. Podemos hacer las dos pilas, jaja. Muy bien. Buenísimo. Bien, acá esta está picantísima. Me encanta. Dice, se prepara una semipila disolviendo 20 gramos de nitrato de plata en agua hasta tener una solución de 350 mililitros, en la que se introduce una chapita de plata, una laminita. Y se une a otra semipila de hidrógeno, de acidez desconocida, en la que la presión de hidrógeno es 1,5 amper e atmósfera, y me dan la sem de esta pida. Bien. Identifique y detalle las reacciones que ocurren en el ano, en el cato, así también como la global. Bien. Escucho ofertas. Tratar de plantear las ecuaciones primero. O no. Sí, tratar de plantear. Bien. Acá tienes bastante suerte. ¿Por qué? Me dan solamente dos potenciales. Me dan el potencial de la plata y me dan el potencial del hidrógeno. Y me dicen ya que, bueno, la FEM de una pila siempre tiene que ser mayor a cero. Eso es... teórico. O sea, que una pila, que es una reacción espontánea, sí o sí, la FEM de esa pila me tiene que dar mayor a cero. ¿Sí? Hay una corriente que está circulando en consecuencia de la reacción que generé. Muy distinto a una electrólisis. Una electrólisis es un proceso forzado. Es un proceso que no ocurre de forma espontánea, una electrólisis. Por eso le enchufamos esta batería. ¿Sí? Para que esta batería circule los electrones de un lado o al otro. ¿Bien? Bueno, se introduce una semipila disolviendo 20 gramos de nitrato de plata en agua hasta tener eso. En la que se introduce una lámina de plata y, bueno, la otra es de hidrógeno. Pregunta, ¿conoces una semipila de hidrógeno? Me decepcioné mucho esta semana porque pregunté de la semipila de hidrógeno y mucha gente me dijo que no. No, directamente no sé qué es de semipila, honestamente. El ano y el cátodo, o sea, la semipila. O sea, qué diferencia una pila de una semipila. O es lo mismo. Que te están diciendo, en una pasa tal cosa y en otra pasa tal. Ah, listo, listo. Genial. Esto. Como el electrodo, la podría poner entre comillas. Claro, claro. Bueno, ¿alguien conoce la de hidrógeno? Que se le introduce hidrógeno gasoso. Sí. ¿Y cómo se dibuja eso? Se pone como un jugo. Una campanita, perfecto. Bueno, esta semana muchas personas me preguntaban y me decían, yo no conozco. ¿Cuál es eso? Y yo, está mal, ¿eh? Acá. Para los que no conocen de lo que estoy hablando, es esta semipila de hidrógeno. Que es como una campanita donde introducimos por un piquito hidrógeno gaseoso. Y hay un hilo de platino. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, entonces, en una tengo esto, ¿sí? Lo que acabé de mostrar recién. Y en la otra tengo la pila que, la que conocemos todos. La que tiene como la chapita, ¿sí? Una laminita en una solución. De su mismo metal. ¿Sí? Una chapita de plata que está sumergida en nitrato de plata. ¿Bien? Bueno. Primer punto. Escribir las reacciones. ¿Cómo identifico? Acá me dicen, bueno, la FEM de 070. Y me dan solamente los únicos dos datos. Plata e hidrógeno. La FEM, ¿qué me definía? ¿Quién era el cátodo y quién era el ánodo, no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y, con fuerza, mañana tiene que ser el mayor potencial de reducción técnica es el que va al cátodo. Porque el cátodo se reduce. Claro, el E de cátodo menos E de ánodo. Entonces, acá, la única chance de que esto quede positivo, es que la plata se reduzca y el hidrógeno se oxide. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque si pongo al revés, me queda algo negativo. ¿Se ve esto, chicos? O sea, no me queda otra opción que decir que el E del cátodo es, bueno, en este caso será estándar, FEM estándar. Porque estoy sacando con los potenciales de tabla. O sea, esos potenciales que me dan de tabla. Minus 0. La de hidrógeno siempre es 0 porque se tomó de referencia, creo. Sí, el hidrógeno siempre es 0, recuerden eso, porque por ahí, mañana, andan maliciosos y les jodan el examen. Porque esto se lo dicen siempre, el hidrógeno es 0. Es como decir la velocidad de la luz en física. ¿La vista? No, vos estás. Bueno. Bien, bueno, ya identifiqué quién será ano y quién será cátodo, entonces. La plata será mi cátodo. Entonces, si la plata será mi cátodo, la plata se reduce. Entonces, cátodo, ahora sí, polaridad positiva. Perdón, una pregunta. Sí. ¿La FEM estándar siempre tiene que ser positiva? Sí, la FEM estándar. Ok. Siempre mal hora 0. Siempre. Sí, buenísimo. Entonces, ahí yo defino quién es posible cátodo y quién es posible ánodo, ¿sí? O sea, a partir de hacerlo en forma estándar, ¿sí? Bien. Bueno, reducción. La plata. ¿Cómo se reduce una plata? Plata más uno, acuoso. Y si es una reducción, los electrones están del lado izquierdo, o sea, en los reactivos. Más un electrón me da plata tólida. Bien. ¿Y la oxidación? ¿Qué hice? Nada que ver. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal, ¿eh? Ánodo negativo, oxidación. ¿Y cómo se oxida el hidrógeno? El hidrógeno entra gaseoso, ¿sí? El tubito. Y si se oxida, liberó, o sea, se desprendió de electrones. Entonces, quedan dos, así, acuoso, más dos electrones. ¿Y qué sucede acá? ¿Se oxida? Sí, se oxida el hidrógeno. Hay que balancear las cargas arriba también. Balancear las cargas. Yo no puedo mandarte 10 pesos y que a vos te lleguen 5, ¿sí? O sea, siempre verifican que la cantidad de electrones enviados es la misma que recibidos, ¿sí? Porque si tengo de lado 2 y 1, tengo que balancear. Bueno, acá. Entonces, ¿qué me queda? 2 plata más 1, acuoso, más hidrógeno 2, gaseoso. Me da 2 plata más 1. Más 2 hidrógenos acuosos. Consulta. Me pidieron la reacción global. ¿A quién tengo que agregar si me piden la global? A la otra. ¿Quién dijo nitrato? Muy bien. Yo. El nitrato quedó expectando. Es un anión que quedó, que vino con la plata, acuosa, pero quedó ahí. ¿Cómo se escribe nitrato? Pregunta para ustedes. Tiene 3, menos. Perfecto. Entonces, esto quedó así, expectante, nada más. ¿Sí? Fíjense hasta en esos detalles. Le pidieron la global. Le pidieron la guiónica neta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ah, bien. Fíjense esto. Nitrato de plata. ¿Cómo es la relación de la molécula de nitrato de plata? Era así, ¿no? O sea, ¿este es el nitrato de plata? Sí. Y la relación es que un catión plata con un anión nitrato, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces, si yo acá tengo 2 platas, yo acá tengo que poner 2 nitratos y 2 nitratos. ¿Se ve por qué? Porque ellos vienen juntos. Entonces, ¿qué me queda? O sea, 2 nitrato de plata. Entonces, si dice la consigna nitrato, sulfato, va aparte, o sea, el anión solo, y no tiene... Claro. Si te piden la global, porque yo... O sea, hice énfasis porque me piden la global. Perdón, los 2 de plata, ¿los viste de la neta? O sea, los 2 de plata son porque yo multipliqué todo por 2 la plata. Dale. ¿El anión sería la iónica neta? Claro. Genial. Gracias. Sería la iónica neta. Y me piden la global. Entonces, si me piden la global, necesito que todo esté como molécula. Entonces, me queda esto más esto y me da qué cosa. 2 platas sólidas, más i. Fíjense, ¿qué sucede acá? ¿Esto qué es? Eva. ¿Esto qué es? Ácido anítrico. Ácido anítrico. Perfecto. Se formó ácido anítrico. Le pregunté por qué ácido anítrico puede entrar en ácido base. De esa no se salva. O sea, ¿esto es un ácido fuerte? Bien. La segunda, la del nitrato, la pusiste para poder hacer la global, nada más, ¿no? Claro. Porque no es una... Claro. Sumo las especies que quedaron expectando, en este caso el nitrato, porque me pidieron la reacción global. Gracias. Perfecto. Perfecto. Bien. Reviso un esquema completo de la pila, incluyendo movimiento de ión, electrón, polaridad y toda la bola esta. Bien. Entonces, ¿cómo se dibuja una pila? En dos cubas. Perfecto. Con un puente salino también. Muy bien. Hay que acordarse del puente salino. Acá, ¿qué sucede? No me acuerdo el nombre. ¿El voltímetro? ¿Puede ser? Voltímetro. Claramente no sos de electrónica, le iba a joder a Gaby. Que los electrónicos tienen más. Yo soy de voltímetro. Pero Gaby se fue. A mejor vida. Bien. Bueno, dibujen la campanita como puedan. A mí me sale la campanita así. No sean pretenciosos. ¿Sí? No, no, ahí está. No, lo dibujan como con un reitangulito así. Bien. No hay que ser muy específico. Bien. Entra hidrógeno 2 y se desprende H+. Tipo así. ¿Sí? Bueno. De este lado tengo la lámina de plata. ¿Sí? Que introdujeron. Esto es plata. ¿Y esto qué es? Es una solución de nitrato de plata. Perdón. Perdón. Una consulta. Sí. ¿Por qué el cátodo va a la izquierda? Ánodo va a la izquierda. El ánodo es el del... Ah, perdón. No, lo leí mal yo. Perdón, perdón, perdón. Ok. Y, bueno, acá qué sucede. Pelitos, ¿no? Se empieza a depositar como pelitos. ¿Alguna vez le mostraron esos pelitos? Está acá en este PDF. Porque siempre les dicen, pero nunca les muestran. Hay que imaginarse. Esto es lo que les sucede. La chapita se empieza a llenar de pelitos que se empiezan a depositarse. ¿Se ven? Bien. El tema del ánodo atractable es solo el electrólisis, ¿no? En pilas no. O también. Puede ser que el ánodo se oxide en una pila, sí. Ah, ok. Acá sucedió que es de platino el hilo. No actúa. Esto es platino. Es un hilo de platino. Pero puede pasar que el ánodo sea atacable. Es más. A ver. Déjenme buscar una. Acá lo viene de química 2. Acá. El zinc se va a consumir después de un tiempo. Acá. El zinc, que está como una chapita, después de un tiempo, se va a consumir todo. O sea, lo dibujan así, como consumiéndose. Bueno, lo uno mediante un voltímetro. Y, ¿qué me falta? Una chica lo dijo. Puente Salino. El Puente Salino. Bueno, ¿me dijeron de qué es el Puente Salino? No. No. Entonces tengo que inventar uno, ¿no? Ah, no. Sí me lo dijeron. Sorry, 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 chicos. El Puente Salino contiene nitrato de sodio. Sorry, sorry. ¿Cómo se escribe nitrato de sodio? Pregunta para ustedes. N-A-N-O-3, ¿puede ser? N-A, sí, N-O-3, sí. Perfecto. ¿Para dónde va cada uno? Para la izquierda, el anión, ¿puede ser? El anión de la sal va al ánodo y el catión de la sal va al cátodo. Pienes ser en catión, cátodo, anión, ánodo. ¿Sí? Negativo. Cátodo positivo. Entonces, si decimos nitrato de sodio, el sodio viene hacia el cátodo. Y el nitrato va hacia el anón. ¿Me queda algo más? Creo que no, ¿no? No, sí, mencionar que estos son pelitos sólidos ya. ¿El de plata no tenía agua también? ¿No se pone? No, no se pone la molécula de agua. O sea, ya se... Es redundante poner que es acuoso. ¿Sí? O sea, se pone así. Si querés, escribí esto acuoso. A los humos. Pero no se le pone la molécula de agua. ¿Sí? Ok. Bueno, fíjate que esto también está en una solución de ácido clorhídrico desconocido. O sea, no, ácido clorhídrico no, porque tal estaría asignando. Esto también está en una solución desconocida. ¿Sí? Para nosotros. Bueno. Calcular el pH de la semipila de hidrógeno. ¿Cómo calcularían eso? ¿Cómo calcularían eso? ¿Planteando la ecuación capaz de equilibrio? ¿O no se puede? Planteando. Una... Acá lo que falta es quién, la ecuación de NERS. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me dicen que la FEM de la pila es 0,70? Porque no es la estándar. Porque no es estándar. ¿Por qué no es estándar? Porque está 1,5 atmósfera. Para que algo sea estándar. Que esté a una atmósfera. Para que sea 1 molar. Claro. Que si haya soluciones, sean 1 molar, que si hayan gases, burbujen a 1 atmósfera, y estemos a 25 grados, ¿sí? Entonces, condiciones estándar para una pila, condiciones estándar, son 25 grados, eso lo cumple. Pero no cumple que las soluciones... Bueno, no sé todavía, pero asumo que no. Bueno, si hay soluciones, que sean 1 molar, y si hay gases, que burbujen a 1 atmósfera. Y acá el gas, el hidrógeno, está burbujeando, o sea, entra burbujeándome ya con 1,5 atmósferas. ¿Bien? Ahí sí. Bueno, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Ecuación de NERD. NERD, lo que tenía de bueno es que me reajustaba, ¿sí? Estas condiciones que no son estándares. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, entonces, por ejemplo, el E del cátodo, ¿cómo tendrá que ser? Bajo la ecuación de NERD. Es estándar menos 0,059, 0,5916 voltios sobre número de electrones por logaritmo de Q. Y Q, ¿qué era? Producto sobre ratio. Perfecto. Bien. E del cátodo. El cátodo era la plata y era 0,80, ¿no? Menos 0,059, 16 voltios sobre N. El número de morales de electrones que circularon fueron 2. Por el logaritmo de Q. Bien. Q, producto sobre reactivo. ¿Quién fue mi producto en la pila? En la semipila de hidrógeno. Acá. En la semipila de plata. ¿Quién fue mi producto? Perfecto. La plata sólida. Plata sólida. Y los sólidos, ¿qué concentración tienen? Uno molar. Uno. No, uno molar no. Uno. Perdón, uno. Las soluciones tienen molaridades. Bien. Y la plata acosa, ¿qué concentración tiene? Nos habían dado los gramos, puede ser, y ahí lo sacamos. O no. Perfecto. Bueno, la plata acosa, se saca con los 20 gramos que depositaron de, en 200, no, en 350, ¿no? Tengo que saber esta concentración de plata. ¿Sí? Bien, ¿cómo saco eso? Como dijeron las chicas. 20 gramos de nitrato de plata. Hasta obtener 350 mililitros de solución. ¿Sí? Indirectamente me están dando los moles de plata que tengo. ¿Bien? Me hice. Bueno. El nitrato de plata. Bueno, acá me dan la masa molar de cada uno. De este, de este, de nitrógeno, hidrógeno. Y. Sí. Y. Y plata, el primero, ¿puede ser? ¿Cómo? Plata también, el primero, ¿puede ser? Ajá, no llegó a leer bien. Ah, claro, nitrógeno, oxígeno, nada que ver. Y plata. Bien. A ver. Lo que yo tengo que sacar, primero que nada, es la concentración de nitrato de plata. Esto tengo que sacar. Y en consecuencia sale esto. Bien. ¿Cuál es la masa molar de esto? 7, decía. 3 por 16 es el oxígeno. El nitrógeno, creo que es 14. Nitrógeno, 14, más la plata, 107.87. Me da que la masa molar es 169.87 gramos por mol. Esa es la masa molar. De la plata. Bien. Entonces, si de, si creo que 20 litros, ¿no? No, 20 gramos. ¿Cuántos moles son? Ah, buena relación. 169. O sea, como 87 gramos, un mol, 20 gramos, X. El público. ¿Me está siguiendo? Aparte de. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Hablen ahora o callen para siempre, chicos. Bien. Me da 0,1177. No sé, lo voy a poner. No sé, como 8. Moles. Bien. Concentración. Y pasaste los gramos disueltos a moles, nada más. Sí. Y para sacar una concentración, lo divido por el volumen que tengo. Para sacar la concentración del nitrato de plata, hago los moles, 0,118 moles, sobre el volumen de solución que tengo. Me dijeron 350 mililitros. 0,35 litros. ¿Cuánto les dio? ¿0,34? ¿Molar? Entonces, esta es la concentración que tengo de, bueno, como es uno a uno la molécula, ¿sí? Esta es la concentración que tengo a la vez de catión plata. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Lo voy a escribir más para abajo. Mezcla todo. El electrodo de plata, el potencial de plata, es 0,80 menos 0,059, 16 voltios, sobre 2, por el logaritmo de Q. Bueno, ya saqué. Bueno, ya saqué. Bueno, ya saqué. 1 sobre la concentración 0,34. Pero 0,34 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy mirando esta ecuación. ¿Sí? Donde tengo que poner en evidencia, ¿sí? O sea, como todo esto me quedo por 2, me quedo, me quedaba esto, me quedaba esto. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Por eso no lo puse en el sólido. Pero, sí, hay que poner los 2, o sea, el 2 al cuadrado para la concentración de la plata a pozo. Bien, bueno, ¿quién me hace esta cuenta? 0,77. Bien, este es el de la plata. Y el de, bueno, me dijeron que la FEM es 0,70, ¿no? En estas condiciones es 0,70. Es decir, 0,70 es, en realidad, ¿qué cosa? 0,77 menos E de ánodo. Y esto me da 0,70 voltios. Entonces, ¿qué significa? ¿De dónde habían salido el 77? De recién. Ah, listo. Está listo. Sí. O sea, la FEM es cátodo menos ánodo. Pues cátodo menos E de ánodo me da 0,70. Entonces, ¿puedo decir que el E de ánodo cuánto me mide? El potencial del ánodo. 0,07. Perfecto. ¿Y esto a qué lo puedo igualar? A la ecuación de NERD. Que es potencial estándar menos 0,0. 59,16. Sobre N por el logaritmo de quién. Producto sobre reactivo. Pero, ¿qué pasaba cuando yo tenía que hacer la ecuación de NERD de la oxidación? ¿Qué tenía que hacer? Reactivo sobre producto, ¿no? Perfecto. Reactivo sobre producto. Porque la ecuación de NERD para el ánodo se da vuelta. Entonces, es reactivo sobre producto. Mi reactivo era el hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso era 1,5 subatmósfera. Y acá aparece al fin la concentración de un hidrógeno. Y está elevado al cuadrado. Sí, porque tiene el coeficiente 2. Profe, perdón. ¿Por qué era 1,5? Porque tenés que poner la concentración del gas. Que era 1,5. ¿Podrías repetir esto último del hidrógeno? Perdón. ¿Dónde dice que no? Cuando tienen que hacer la ecuación de NERD por separado. A cátodo menos ánodo. ¿Sí? Porque había que buscar el pH de la semipila de hidrógeno. Claro que en conclusión sería los protones de hidrógeno y ahí sacarle con logaritmos. ¿Cómo llegamos acá? ¿Vos a el último paso? ¿Qué? Para el ánodo hay que dar vuelta a la ecuación. ¿Vieron que el ánodo nos quedaba? H2 me da 2H más. ¿No? Sí. Más 2 electrones. Bien. Para la ecuación de NERD, cuando tengo que hacer el logaritmo del Q, tengo que darle vuelta el ánodo. Todo porque es producto sobre reactivo. Bueno, entonces ahora mi producto será este y mi reactivo será este. Ah, listo. Genial, genial. O sea, lo doy vuelta. Solamente para la ecuación de NERD. Entonces, por ahora hicimos por separado NERD con cátodo de ánodo. NERD de cada electrodo, digamos. Listo. Genial. Este ahora es producto. O sea, el 1,5 viene que te dice que la presión del hidrógeno es 1,5. Sí. Es la presión del gas. Ah, ok. Gracias. Gracias. El plantel está muy apagado. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Sí. Sí. ¿Co-2? ¿No? Ok. que hacer a lo sumo es ph igual a cero pero si está negativo no es porque es todo ácido si me da negativo es porque la modalidad es mayor a 1 entonces lo que pueden decir acá es que el ph es igual a cero en realidad acá tiene que decir que no existen los ph negativos porque les queda que el ph queda negativo pero no existen los ph negativos pero es porque hicimos algo mal o porque el ejercicio de así y hay que justificarlo de esta forma es una es un enredo matemático en realidad a usted da que tenéis 18,64 molar qué significa esto que tenéis 18,64 moles en un litro qué significa esto que te entró demasiado gas y que tu concentración pasó de pasado que en un litro tenés más de un mol de hidrógeno eso lo que te están diciendo como que está en exceso ponerle sería que tenés muchos protones hidrógeno sí porque el ph te va a medir solamente hasta un molar si no existen no existen ph negativos a lo sumo ph igual a cero que es el caso de los ácidos o sea cuando algo se dice que es extremadamente ácido como en este caso se dice que el ph es igual a cero pero es por una cuestión de matemática por qué porque tengo el la la molaridad es mayor a 1 fíjense que siempre los ph que hicimos en otros ejercicios siempre quedaba no sé 0,2 0,1 la molaridad nunca era mayor a 1 se ve por qué porque si es mayor a 1 se rompe y te da negativo se rompe la cuenta se ve esto o necesito que esté gabi acá para explicar esto es una cuestión matemática o no una cuestión química si se ve igual si me sirve para justificar o sea que no existe sería el cero no existen los ph negativos a lo sumo el ph será cero que es totalmente ácido y listo pone uf un montón y acá como que se mezcla con termo con electrólisis dice si la intensidad de la corriente que estoy midiendo 1,2 1,25 ampere en cuánto tiempo en horas se consumirá el agente occidente con lo de i es igual a q sobre t y sacamos q y listo ya está te están dando i en cuanto tiempo bien tengo q no pero lo podemos sacar no es moles de electrones por faraday por faraday por faraday perfecto muy bien me encanta me encanta cuando ya lo tienen metido bien si todo esto de tu vida de electrólisis y pila me quedaron en electrólisis y pila la intensidad que subieron ustedes de 3 horas de electrólisis y pila está muy buena la verdad la intensidad es igual a q sobre t la intensidad de la corriente eso por electrólisis sabemos bien me dice que es 1,2 ampere y me dicen que necesito sacar el tiempo entonces necesito sacar cuánto vale q no porque me piden el tiempo bien bien quien es el agente oxidante la plata la plata se ve que la plata es el agente oxidante claro es al revés es al revés claro se acuerdan de cdc que decíamos el agente oxidante es quien se reduce y el agente reductor es quien se oxida bien que es lo que me están preguntando en cuanto tiempo se consumirá la plata que plata se consume la plata que está como la minita o la plata que está acuosa ¿cuál de las dos platas? la lámina no se consume porque es a donde se pega la otra plata exacto exactamente me están preguntando en cuanto tiempo los cationes plata dejarán ya de ser acuosos y serán todos sólidos pelitos sobre la otra placa ¿te ve lo que me están pidiendo? no no bien la solución acá tiene cationes plata esos cationes pasan a mejor vida como plata sólida ¿se ve esto? claro entonces en vez de consumirse se está generando plata sólida no hay claro pero te preguntan el agente oxidante es esta plata que pasa a mejor vida te preguntan cuando esta plata que está acuosa ya pasó todo a sólido eso te están preguntando claro bien ¿cómo sé cuando esto se consumió todo? cuando se consumen todos los moles de plata cuando se consumen todos los moles de plata que habían ¿cuándo se consumen en un instante inicial? ¿se vio eso? cuando se consumen todos los moles de plata que habían en solución acuosa perfecto me encantó a ver yo sé que ¿cómo era la relación con la plata? era uno uno ¿no? sí yo sé que un mol de plata acuosa necesita un mol de electrones o dos de plata necesitan dos de electrones pero es lo mismo ¿sí? bien entonces si tengo 0, ¿cuánto? 11,8 si tengo 0, sí 11,8 moles de plata acuosa ¿cuántos moles de electrones necesito? lo mismo ¿no? por relaciones tequimétricas bien entonces de acá puedo sacar la Q Q es igual ¿a quién? a N por F bueno N 0, 11,8 moles por faraday 96.500 coulomb sobre mol mol se va con mol y Q ¿alguien hizo esta cuenta? sí yo la hice con 0,11 11,387 coulomb bien y de acá despejamos T ya tengo T ya tengo I entonces I por T no no, no, no tengo que despejar T nada que ver E queda Q sobre I bien Q lo que acabé de sacar recién 11 13,387 coulomb sobre I y I era 1,25 amperes esto dividido 1,25 9.109,6 y estos son ¿qué unidad me da Q un solo amperes? segundos segundos pero me piden en horas sí entonces entonces nada un pequeño pasaje 3,600 segundos una hora bueno 9,109,6 segundos X ¿no? 2,53 horas y ya está ejercicio resuelto ¿se entendió lo que hicimos acá? ¿este último paso? o sea todo este último ítem ¿se entendió a qué se estaban refiriendo? sí es reaccionar esa fórmula y listo ese último bien bueno 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 hagamos el de la otra pira esta chan 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 que también ah mirá también circulan una corriente se ve que este es del verano del parcial del verano se ve que fue picante el verano un montón ¿quieren descansar 5 minutos? les dejo o seguimos del árbol como ustedes quieran tómense una agüita un té o si seguimos hablar arme y dibuje ¿cómo? o si quieran 5 minutos 5 minutos bueno 5 minutos pero volvemos y 35 ¿sí? 5 minutos vale mientras tanto detengo la grabación para que me puten abrir filo ah ¿quién me estaba preguntando? grabación voy a tener grabación no 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 no